Hola Nicolás, buenas tardes. Bueno, de nuevo muchas gracias Nicolás por el apoyo que nos ha dado con este proyecto. Sonrisas de todos. Nos ha ido espectacularmente bien. Se nos sumaron más de las bicicletas que teníamos en cuenta, pensado, ¿me entendés? En Jesús María hemos recolectado como 50 bicicletas y en total han quedado 30 recicladas. 20, hemos sacado respuestas de esas 20 para poder armar las otras 30. Pero han quedado muy bonitas, como vos verás Nicolás. Esto con la ayuda de un montón de gente que, me decís, se sumó a ayudarte solidariamente, digamos, sin pedir nada de cambio. No, no, exactamente. Las chicas, como siempre, apoyando estas iniciativas, me entendí, hablamos de solidaridad. Todas dicen, bueno, ok, vamos Lili. ¿Viste? Y bueno, apareció Santa Coco. Santa Coco, me quedó con el Santa Coco que no podíamos desajustar. Tornillos, cosas así. Y apareció el Coquito. Y bueno, el Coquito, gracias a Dios, hace dos semanas que está trabajando con nosotros día a día. Y bueno, por ahí se han sumado a los maridos también de nuestras chicas. Y nuestros nietos, nuestros hijos, lavando bicicletas, reciclando. No sé si vos viste alguna fotita con todos los chicos, Nicola, participando. Sonrisas es un sueño de todos. Esto, obviamente, se traslada el domingo ayer a la zona del teatrino. ¿Cómo va a ser la dinámica? Bueno, estamos previstos hacerlo entre las 10 y media, 11, una carrera. No es carrera, Nicola, es algo simbólico alrededor del anfiteatro, donde vamos a invitar a todos los niños, padres, hermanos, mamás, primos, que nos acompañan a dar una vuelta simbólica en bicicleta, a abrazar esa bicicleta con nuestras piernas. Y bueno, para que quede como algo histórico, ¿me entendés? Porque creo que es la primera vez que se ha llevado a cabo un proyecto de esta naturaleza, reciclar bicicletas de nuestros niños de Jesús María, para darle a otro niño que en estas navidades, como vos sabés, Nicola, en todos los arbolitos hay una cartita que dice, papá Noel quiere una bicicleta, o papá Noel quiere un camión de bomberos. Bueno, nosotros vamos a dar la oportunidad a 30 niños que ese sueño sea hecho realidad a través de una bicicleta reciclada. Bien, después de la tarde, ¿cómo vas a...? Bueno, a la tarde empezamos, de las 18 horas vamos a estar en el Teatrino de Tutucampo anotando a los niños. Se van a anotar por planilla y se les va a entregar un numerito. En esa planilla va a estar el numerito que se les dio al niño, el nombre y le da. A la hora del sorteo, que el sorteo va a empezar a las 20 horas, al frente se van a poner tres bicicletas de tres tamaños, la chiquita, la mediana y la grande. De acuerdo al número que se haya sorteado, o sea, nosotros vamos a tener registro. Si tiene entre 3 y 5 años, se va a llevar la chiquitita. Si tiene entre 5 y 10 años, se llevará la mediana. Y si tiene entre 10 y 13 años, que es la edad que hemos nosotros dispuesto para que los niños se anoten, se va a llevar una grande. Entonces, y a medida que vamos cambiándolas las bicicletas, las vamos a ir, digamos, renovando. Y por eso te digo, Nico, vamos a tratar de que sea totalmente transparente, que el niño no se anote en dos lugares, en dos veces, en dos mesas, porque va a estar el registro. Y te explico otra del sorteo, Nicolás. Si el número, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si el número 40 sale, que lo ganó Nicolás Luque, que tiene 5 años, no puede venir un niño de 8, no puede venir un niño de 6, ni un niño de 13. Tiene que ser el niño de la edad que dice ahí. No podemos cambiar el numérito, porque se va a dar de acuerdo a la edad que está registrada en la planicia. Totalmente. ¿Las bicis llegaron, digo, de la gente que les fue acercando? Digamos, ¿cómo hicieron con eso? Bueno, Nicolás, a través de la difusión que ustedes hicieron, de todos los medios que hicieron, y la panfleteada que hicimos nosotros, nos llamaron de muchos lugares. Lo curioso, querer que te diga, Nicolás, sierras y parques, Güemes, Capilla, digo, Florida, Valle Norte, muchísimos lugares, Nicolás, realmente humildes por ahí algunos, ¿no? Y fue eso que nos llamó la atención. Fue lo que más donaron. Fue lo que más donaron. Y ahora, Nicolás, quiero aprovechar esto para decirte, pido disculpas, hay mucha gente que no hemos podido ir a retirar la bicicleta porque no teníamos en qué. Nosotros en una oportunidad, cuando no teníamos en qué ir a retirar la bicicleta, apareció Mario Bosco, nos acompañó en su chata y en su carrito, pero bueno, después Mario Bosco está con un problemita de salud, entonces se tiene que cuidar, no podía salir con la humedad y con el calor. Y bueno, y algunas retiramos en remis, pero otras no pudimos. Entonces, a esa gente les pido mil disculpas por la falta que hemos hecho.